El venezolano Luis Arraes tomó ventaja en la férrea lucha contra el dominicano Marcelo Zuna en la búsqueda de conquistar el título de bateo de la Liga Nacional. La regadera conectó tres indiscutibles en el juego que los padres de San Diego cayeron 6 por 3 ante los gigantes de San Francisco. Con esta jornada ofensiva, Arraes elevó su promedio de bateo a 313, mientras que el dominicano se encuentra en 307. El oriundo de San Felipe sigue estando constante con el madero y es que en sus últimos siete compromisos batea para 414 con 12 inatrapables, 4 carreras empujadas, 5 anotadas, 4 boletos en 29 turnos al bate. Si bien es cierto, el infielder venezolano ha demostrado su habilidad para tener un buen contacto en el cajón de bateo. Es de resaltar que posteriormente al juego de estrellas obtiene impresionantes registros de solo dos ponches en 41 encuentros disputados. En ese lapso de 41 cotejos, Arraes batea para 320 con 56 inatrapables, 24 anotadas, 2 honrones, 18 empujadas, 7 boletos y apenas 2 ponches. De acuerdo con la periodista Sara Lambs de Elie Sports, el venezolano posee una racha personal de 110 apariciones consecutivas en el plato sin poncharse. Esta racha es la más larga desde que Mookie Betts alcanzara 129 apariciones sin poncharse desde septiembre del 2016 hasta abril del 2017. En una lista publicada por Lambs, las rachas más largas en estas estadísticas de juegos son 147 de Juan Pierre en el 2004, 143 del mismo Pierre en el 2001, en el 2016-2017 Mookie Betts de 129, 110 de Luis Arraes en el 2024, 109 de Alberto Pujols en el 2007, 107 de Jeff Kepinger en el 2010 y 106 de David Einstein en el 2007. Muchísimas gracias por acompañarme, bendiciones para cada uno de ustedes. Dejen su comentario y no se olviden de suscribirse a mi canal y activar las notificaciones. ¡No se muevan!